El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, acompañado de la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha aprovechado la publicación del estudio informativo para el acondicionamiento de la Nacional 430 entre Santa Amalia y Ciudad Real para recordar al Ministerio que retome la construcción de la opción sur de la autovía A43 por Almadén. Y que bajo nuestro punto de vista, esto tal y como lo han planteado, ratifica el plan del Ministerio de que esta vía sea una vía convencional. Y que por lo tanto, eso solamente nos puede llevar, como si fuéramos un resorte, de inmediato a una siguiente conclusión. Y es que hay que retomar el estudio informativo de la A43 en la opción sur. Asimismo, Nacho Hernando ha avanzado que la Junta de Comunidades presentará alegaciones a este estudio informativo que incluyen diferentes opciones a las variantes contempladas en los municipios que atraviesa la Nacional 430 en Ciudad Real. Es decir, Piedra Buena, Luciana y Puebla de Don Rodrigo. Por ejemplo, en el caso de Puebla, plantean una opción norte y otra sur y en Piedra Buena dos opciones en el sur. El trazado para la construcción de una variante suroeste en Ciudad Real que conecte la Nacional 430 con la autovía A41 a Puerto Llano y por lo tanto con la A43, centra otra de las alegaciones. Y una de las cuestiones que depende del Estado y que queda pendiente y que seguimos insistiendo es en poder conectar mediante un nuevo enlace, un nuevo corredor, la N430 con la A41, desembocando la A43 y que esto nos permita también tener esa variante suroeste para evitar que el tráfico pase por el centro de Ciudad Real. Ciudad Real creo que no me equivoco al decir que es la única capital de provincia de España que necesita este tipo de infraestructuras por parte del Ministerio de Fomento, que necesita evitar que el tráfico pase por mitad del núcleo urbano y que carece de estas variantes como es esta, la suroeste, y también la variante noroeste que, como saben, está incluida en el estudio informativo de la autovía Ciudad Real Toledo y que lo que nosotros hemos planteado es que nos interesa que esa variante noroeste también sea aprobada, aunque solo sea a título de estudio informativo lo antes posible, para que se priorice. La Consejería de Fomento pretende completar este proyecto con la construcción de la variante noroeste que incluirá el estudio informativo de la autovía entre Toledo y Ciudad Real. A este respecto, Hernando ha dado como plazo esta legislatura para que el Ministerio diseñe una solución para conectar por autovía Ciudad Real y Toledo. Lo que tenemos que plantear es que si existen dificultades desde el punto de vista medioambiental que ofrezcan soluciones u ofrezcan alternativas. Lo que no puede ser es que Toledo y Ciudad Real no tengan una conexión por autovía a día de hoy. Y eso es lo que nosotros nos planteamos como objetivo de esta legislatura, de que antes de que termine la legislatura tiene que estar diseñada la solución por parte del Ministerio. Y vamos a insistir machaconamente en que tiene que haber una solución diseñada. Y, por lo tanto, si tiene que ser el trazado que han planteado bien, si tiene que ser un trazado alternativo que así lo planten, pero lo que no podemos estar son años y años esperando a que nos digan cuál es el problema medioambiental que hay. Y, por lo tanto, si tiene que ser el trazado alternativo que hay.